Hoy os traemos un juego súper fácil de plantear y súper divertido para trabajar el vocabulario en inglés sobre la navidad, pero también el speaking. ¿Qué debemos hacer en este juego? Pues muy fácil. Jugarán por parejas y una persona de la pareja deberá ponerse enfrente de la otra. Irán rotando, pero la persona que empiece la pareja deberá tratar de describir la palabra ganadora, en este caso Christmas Eve, a su pareja. Solo pueden utilizar palabras, es decir, la primera pareja lanzará una palabra relacionada con la palabra ganadora, únicamente una palabra. Y su pareja, su respectiva pareja, deberá responder qué cree que es la palabra. Si no lo acierta, pasa el turno a la siguiente pareja. Y esta pareja hará lo mismo, solo con una palabra deberá decir algo relacionado con esta, tratando de que su pareja la divide. Pero si una de las parejas dice la palabra peligrosa, automáticamente pierden y el punto sería para la siguiente pareja. Tenemos muchas opciones, muchas palabras, así que si queréis este recurso lo podéis conseguir siguiendo los pasos de nuestro último post. Os dejo por aquí también el enlace del vídeo, para que además de trabajarlo de manera manipulativa, lo podáis trabajar de manera audiovisual. Recuerda suscribirte si te ha gustado, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias! Gracias por ver el video.